500 likes y chupamos la piedra, nosotros también Son las 6 menos 5, nos despertamos, llevamos como 2 horas sin fuego, está el refugio helado Porque hemos dormido con la ventana abierta por el humo, locurón, vamos a hacer fuego ya para que esto entre en calor Vamos a empezar a recoger, saco, esterillas, ropa, mochila lista, nos vamos Un refugio muy guay, pero pequeño defecto, que tenías que dejar la ventana abierta para poder abrir el fuego Son las 8 menos 13 minutos, tenemos mochila lista, todo preparado, refugio limpio, todo ordenado Nos llevamos la basura, como no, siempre hacerlo, recordar, los refugios están muy chulos, pero hay que cuidarlos Recoge todo lo que traigas Y nada, como veis el sol ha salido y nos vamos en dirección, está en Moreno, refugio Densen Jans y está en Densen Jans Última noche de la aventura, empezamos hoy día 3, última etapa Perdonad, para ir a la isla vamos bien 500 likes y chupamos la piedra, nosotros también Héctor ya ha encontrado su refugio para esta noche Chicos, acabamos de llegar a un lago sin nombre Vemos bastante actividad, espero poderos mostrar alguna captura Pues nada chicos, hemos preguntado cuando valdría que nos llevara a Densen Jans para ahorrarnos la caminata Y nos han dicho que 3.000 euros, el problema es que no tenían cambio Y claro, llevábamos billetes grandes y no tenían cambio Pero al final nos tocaría ir a patria Vamos a tener que jugar de aquí La vamos a filtrar con un filtro de tela Pero la vamos a coger bien y vamos a beber Lo que quieras Cuando nos contestan del otro baile chicos, gas Guau, tenemos que hacer toda esa tartera de ahí Esa es, esa Chicos, Collada de Pessons, 2.840 metros Soy al cap de la Collada, puerto de la entrada a la vall del Madrid, perafita y claró Desde este punto se pueden observar diferentes zonas de las molleras ¿Sabéis lo que son las molleras? Las mollejas Tenemos vista ya del estaño de Densajens Vamos a ver qué tal Nos quedan un cachito Pero aquí es nuestro próximo destino Estaño moreno Estaño de Densajens Y al refugio nos queda unos 40 minutos Chicos, la verdad es que la pateada es bastante seria El pico que nos queda Hemos hecho que haríamos estos lagos Y nos va a tocar Venimos aproximadamente de detrás de ese pico Ya estamos en el lago En 4 minutos estamos pescando Perfecto chicos Caña montada Tricóptero elegido Creo que vamos con el correcto Me va a tocar hacer un tramo que lo ha hecho una persona Pero vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal se nos da hacer este cachito De lado de nosotros Vamos a ver Primera chicos Primera Adentro Espectacular Al agua Vale chicos Estamos pescando con una discreta Vas bravo, vas bravo Lo digo yo, vas bravo, vas to la brava No las clavo, no sé por qué tío Chicos, la tercera de hoy Se nos han escapado dos que me han roto Y las otras 7 u 8 No las he podido clavar Al agua Pues nada chicos Hasta aquí la aventura de hoy Nuestro tres días pescando Durmiendo en refugios Y nada Hemos decidido marchar para casa Ya que creemos que es lo mejor Ya que creemos que es lo mejor Está apretando mucho el sol Estamos caminando mucho Son las 4 menos cuarto Tenemos como 3 horas Pero con lo reventados que estamos Ya que hoy hemos hecho ya 13 kilómetros Con un desnivel tranquilamente De 1000 metros Acumulado Y lo que vamos a hacer Es intentar llegar al coche Lo antes posible Y irnos para casa Nos vemos pronto En la próxima aventura